Salgo sin saber y me encuentro con el mirar de tus ojos Que me queman como antes o algo más Me recuerda nuevamente tus palabras Que no vuelva nunca más Que triste dolor es pensar que de tus ojos vi la vida De tus labios la sonrisa más feliz De tus manos conocida fantasía La ternura, la mentira Mentirosa, mentirosa Me engañaste en nuestra posa Mentirosa, mentirosa Me engañaste en nuestra posa Salgo sin saber y me encuentro con el mirar de tus ojos Que me queman como antes o algo más Me recuerda nuevamente tus palabras Que no vuelva nunca más Que triste dolor es pensar que de tus ojos vi la vida De tus labios la sonrisa más feliz En tus manos conocida fantasía La ternura, la mentira Mentirosa, mentirosa Me engañaste en nuestra posa Mentirosa, mentirosa Me engañaste en nuestra posa 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 ¡Mamá!